Este son carreras de caballos Sí, claro, por ejemplo Luego está el tema de XRP Otro... Yo XRP le tengo mucha tirria Yo también le tengo mucha tirria, pero es que también tiene una usabilidad XRP para mí no tiene sentido Si cada país va a hacer ya su propia cripto ¿Qué sentido tiene XRP? Ninguno Sí, pero de mientras, tío De mientras, o sea, ya está aquí Es decir, ya China ya lo tiene O sea, no tiene mucho sentido En lo que dura el juicio Ya todo el mundo tiene, ¿sabes? ¿Cómo se llama el...? ¿Cómo era el de China? El YPG o algo así, ¿no? El YPG Que luego va a controlar el gobierno más tú Como si ya no estuviera controlado China Como para... Ya, bueno, pero ahora cómprate una... Me quedo sin micro, pero seguir ahí charlando, muchachos Oye, que es una locura lo de China Ah, no sé si habéis visto lo de la locura con el sistema privado y tal La educación Sí, sí Es lo que dice... Como en Cuba O sea, es que es muy raro el sistema de China, ¿eh? Un capitalismo de Estado, pero muy raro, tío Claro, de China No, es un capitalismo de Estado con control social Bueno, a ver... El tema es que cuando la empresa es muy grande El gobierno mete mano, pero directamente, entonces... Mía, alivaba, claro Claro, pero tiene muchos problemas China, para expandir su mercado más allá de la propia China En empresas muy grandes se le dificulta bastante Por lo que he visto yo, vamos Sí, de momento Porque ahora la curva de economía de Estados Unidos está bajando Y la de China está subiendo Así que dale tres, cuatro años y se da al revés Será Estados Unidos quien tenga problemas Preguntaron ahí, ¿qué opinamos de Avalance? Yo, Avax, lo que dije antes Yo estoy, yo ahora mismo Estoy invertido en proyectos Bueno, en DEXes Y, digamos, temas gaming Proyectos gaming Tanto de Avax, como de Solana Como de ADA Y creo que ahí es donde se puede ganar dinero No en las propias blockchains Sino en los proyectos, en las DEXes Y en los juegos que van saliendo, sí, sí Mikel creo que estaba invirtiendo en Avalanche, ¿no? Sí, pero en la blockchain de Avalanche Ah, vale, vale No en proyectos dentro Es que yo el problema de invertir en proyectos ya más adentro Y menos market cap Lo veo demasiado, demasiado volátil No, es simplemente entrar al principio Ya está No hay más Cuando hay FOMO en un proyecto grande Pongamos ADA, por ejemplo Pues tú tienes que ir a fijarte A, por ejemplo ¿Cuál va a ser el DEX de ADA? Entonces, tú puedes invertir Por ejemplo, si tienes un bank De, no sé Pone 500 dólares, ¿vale? Muy ejemplo Pues tienes Vas estudiando las posibilidades De los posibles DEXes Que va a tener ADA Entonces, ahí pues eliges 5 Lo que sea Los que te parezcan más serios O buscas conexiones Entre muchas cosas Y al final pues te eliges 5 Y 100 a cada uno Y ya está Y a lo mejor 4 Pues pierdes el 50% O a lo mejor 3 te van bien O a lo mejor con 1 ya ganas 20.000 Claro Al final es tener un balance de todo A ver También una cosa es meterle 500 Y otra cosa es meterle a lo mejor 20K Ya Claro, claro, claro Pero me refiero Pero me refiero Que yo por ejemplo Aparte Por ejemplo En el tema de gaming ¿Vale? Hay muchas páginas Que donde tú puedes ver las ICOs Y demás, ¿no? Y puedes entrar Puedes intentarlo Y claro Ahí te aseguras Que por ejemplo Yo entré en The Race ¿Vale? En DERC Que junta El tema gaming Con el tema Apuestas De carreras de caballos Entonces Eso es una locura Es una bomba Claro O sea Hacia donde va dirigido Ese es una puta bomba Entonces A mí ya me lleva Yo que entré En la ICO ¿Vale? Si no hubieras entrado en la ICO Hubieras Ya llevarías ahora Como un por 6 Por 7 Ahora mismo Y eso que bajo un poco Si no llevarías un por 9 Así Pero es que entrando en la ICO Llevo un por No sé Por 32 Más o menos Si no Para el cuerpo Entonces Este tipo de proyectos Que ahora mismo Se ve que están Por ejemplo Yo también entré Estoy invertido en ADAX ¿Vale? Que es Yo creo que va a ser Bueno Tiene ahí O sea Estoy entre ADAX ¿Cómo se llamaba? Sundae Swap Y otro más Pero Sundae Swap Y ADAX Creo que son Van ser uno de los Dexes de ADA Entonces Pues ahí estoy también Invertido fuerte ADAX no entré Al principio Pero entré Hace Bueno No sé hace cuánto Pero ya también Me lleva un por Un por 3 mínimo Vamos a ver Si voy a entrar Ahora No Bueno Un por 8 puede ser Por ahí Sí por 8 Claro Y en 15 días Claro Cuando Si Cardano Empieza a subir Si hay todo ese Fomo con Cardano Que Cardano Sube un 20% Tú no vas a Invertir a Cardano Tú vas A los proyectos Que están dentro De Cardano Que te van a hacer Un 500% Pero también es menos seguro 10.000 pavos Pero aún así Muchas veces Muchas veces Cuando luego sale El proyecto Toda la gente De las ICOs Dampea Lo que tiene Claro Sí Sí Claro Pero Puedes quedarte El primer día No se compra Es decir Pero tú Ya al entrar En la ICO Ya vas a ganar Sí o sí Es que sube demasiado Para el Dampe Igual puede subir Un por 30 Y luego baja Y te quedas En un por 10 Vale Y luego Es que al final Las velas Los patrones En el trading De criptomonedas Por eso la gente Yo siempre digo Que la gente Que tradea stocks Tradea bolsa No sabe tradear criptomonedas Pero la gente Que tradea criptomonedas Sí que sabe tradear la bolsa Ves otro tipo De patrones Y en el mundo cripto Es así Es que siempre Son los mismos patrones O sea Solo tienes que Verlos Ya está No hay más Por ejemplo Con las ICOs Yo tengo Conocido Mira además Que invirtió una ICO Guau todo bien Un por tinta No sé qué Pero claro Le obligaron a Tiempo Y luego eso Empezó a bajar Y todo Claro Pero yo por ejemplo En D-Race Yo creo que me dieron Pude sacar Un 20% De los tokens Pero simplemente Con ese 20% Estaban ganancias Y ahora tengo los demás Que se me dan Como creo que en 6 meses O así O se van repartiendo ¿Sabes? Hasta el cabo de un año No te los dan todos Pero ya te digo Así que es un proyecto Que yo veo fuerte Pero yo te digo Que al menos he entrado En unas 30 ICOs A lo largo de estos años De criptomonedas Y me salió mal Y me salió mal Creo que una ¿Sabes? Es decir No recuperé en una Solamente en el porcentaje Cuando entras Al principio de todo Ya el primer día Ya sube mucho más Que lo que va a dampear después Sí Una pregunta Pero una pregunta ¿Nunca te ha ocurrido Que en una ICO No hayas podido liquidar Tu posición Claro ¿Y se haya hundido Porque hayan dampeado Gente mucho más grande antes? Sí Pero es lo que te digo O sea Nunca me ha coincidido Una vez Que el proyecto Que era scam ¿Vale? Esto ya fue hace Muchos meses O hace dos años igual Pero Ahora con las plataformas Que tenemos Como DaoMaker BSPath Y algún par de ellas más Ya están súper controlados Estos proyectos Y es lo que te digo El primer día Siempre hay un dump Muy grande Pero ya tú sabes O sea Ya lo básico En este mundillo Es el primer día Que sale el proyecto Nunca compras ¿Entiendes? Tienes que esperar A que haga curvas Claro Yo eso se lo digo Siempre a los chicos Si tu objetivo Es un 10 Vale Si estamos Entramos en 0 ¿Vale? Llegamos El primer día Llega a 10 ¿Vale? Luego tú sabes Que en 10 Va a dampear a 3 Pero ya estás ganando De 0 a 3 Luego irá bajando A 2 y medio 2 tal Pero ya estarás De 0 en 2 ¿Entiendes? Y ahí normalmente Los proyectos En los que yo entro Ya simplemente Con el porcentaje Que puedes cobrar En O sea El porcentaje que te dan Que puedes sacar Ya con eso Ya ganas En el primer pan ¿Entiendes? Claro Es como las IPOs En la bolsa Si ocurre Ocurre lo mismo Que nunca 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 Compro Algo Claro Si haces La compra Antes De que se lance Venta privada Estamos hablando De venta privada Si Pero yo creo que Indudablemente Tú tienes que tener Buen ojo seleccionando Porque si has invertido En tantas ICOs Yo A ver Costas lógicas Es decir Por ejemplo Yo el de D-Race Es que no tuve que estudiar Tal como está Tú tienes que ver También el FOMO Que hay en el mercado Es decir Ahora mismo Axie Que si Plants vs. Onde O sea Todos los juegos Todo el gaming Está explotando muchísimo Vale Entonces tú tienes que aprovechar Ese FOMO Aunque sea incluso De proyectos de mierda Vale Que eso Es no recomendable Invertir en proyectos de mierda O en juegos de mierda Vale Bien Pero incluso Invertiendo en esos proyectos de mierda Vas a ganar dinero Solo porque el FOMO Queda ahora mismo En el mercado Porque la curva de FOMO Pues es muy alta No hay miedo No hay miedo De ninguna parte En el mercado Entonces tú puedes aprovecharte Del De esa psicología Al final Es FOMO psicológico O sea Pero al final Si que hay proyectos Que como el que te estaba contando De Dirk Que claro Juntas el gaming Con apuestas Y carreras de caballo O sea Ese no es el de Polygon No hay uno que se llama Zed O algo así Polygon no lo tengo controlada Hay uno Es que antes lo estabas diciendo Y pensaba que hablabas de este Zed Porque Polygon se me quedó Que sale al abril En Open Que son caballos de colores Así como de gemas Zed Run No creo que no Pero no es lo que digo O sea El que digo uno salió O sea O sea Este son carreras de caballos Y este Está arriba Ahora mismo Está el FOMO En el gaming Pues aprovechar el gaming Está el FOMO En Cardano Pues aprovechar los decks De futuros de Cardano Yo por ejemplo Yo creo que esa es una muy buena estrategia Lo que pasa es que Claro Yo siempre le digo a los muchachos Que para entrar en ese tipo de cosas Tienes que tener bien diversificado Porque claro Si tú te calientas Y entras en un decks Y de repente Por lo que sea No tira Con la volatilidad que tiene Se les pule una cuenta muy rápido Entonces Yo por ejemplo Lo hice eso Con Pancake Con PancakeSwap Yo con PancakeSwap Entonces con 1% Claro Le metí muy prontito He estado como proveedor de liquidez En PancakeSwap Unos cuantos meses Y Y joder Y la verdad Que de putinima madre Del 92% anual Claro Claro Yo le he decidido Yo por ejemplo Lo que llevo a Rejata Es el tweet que subiste En agosto Por ahí Lo del problema Esto de los inversores Con el riesgo-beneficio Es que es tal cual Si El de Cuando eres pequeño Tiendes a sobrevalorar El beneficio Y cuando eres grande Tiendes a subestimarlo Lo que pasa es que Claro Pues eso Cuando eres grande Lo único que incurres Es un coste de oportunidad De Ay Se me perdió este tren Bueno Ya cogeré otro El problema de los pequeños Es que Cuando sobreestiman El beneficio Y subestiman El riesgo Como se equivoquen Se quedan sin pasta Y sin pasta No hacen nada Tiendes a sobrevalorar 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 Tiendes a sobrevalorar